Cuando uno se pone una meta y cuando uno tiene claro hacia dónde quiere llegar y consigue el apoyo, lo puede hacer. Eso fue una aventura inolvidable. Es muy gratificante poder vivir esa experiencia y adquirir conocimiento para compartir en nuestro municipio o en nuestro país. Este día es una especie de tour por el Ultimate. Ustedes van a encontrarse con equipos que llevan jugadores que llevan 30 años jugando Ultimate, jugadores que han jugado toda la vida, jugadores nuevos, van a encontrar de todo. Para nosotros estos chicos son semillas y entonces lo que va a pasar con estos chicos, y de eso estoy seguro porque ya lo hemos visto en otras instancias, es que se van a empezar a volver chicos que van a empezar a apuntar un poco más a otras cosas en su vida. Pero sabemos que no va a cruzar, por ejemplo, la línea de la Ilecaldía. Sí, sí, sí. Va, 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 va. Es dulce leche. Creo que queremos que ellos sean ese referente en los municipios de que sí se puede. ¡Sube, sube, sube, Antioquia!